Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9 Pro Max Si, ya son oficiales estos dispositivos que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo Y como pueden ver en el titulo y también en la miniatura de este video Les traigo todas las características detalladas Así que ve buscando las palomitas y acomódate Porque vamos a empezar Sean bienvenidos a un nuevo video de TCK Tech Mi nombre es Johan Martínez Y como les dije en la intro de este video gente Los Redmi Note 9 Pro y Note 9 Pro Max Si, están un poco largos los nombres de estos teléfonos Pero por fin ya son oficiales estos dos dispositivos Y vamos a comenzar hablando sobre el ámbito del diseño Como pueden ver en pantalla, en la parte frontal Los teléfonos cuentan con una pantalla mejor aprovechada en esta ocasión En comparación con las versiones anteriores Ya que estos tenían un notch tipo gota en la parte superior Además, algo que ha llamado bastante la atención es la parte trasera En donde encontramos un módulo de cámaras cuadrado Que es muy semejante, como les había dicho en un video anterior A lo que vimos en el Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro Aquí como pueden ver tenemos 4 sensores Y ya debajo encontramos el flash LED del teléfono Cabe a decir además que estos teléfonos son bien premium Ya que cuentan con cristal en la parte trasera Y también cristal en la parte frontal Y estos están protegidos con Corring Gorilla Glass 5 O sea que no vamos a tener que preocuparnos por rayones Abundando un poco más en los detalles de estos teléfonos En cuanto al tema de la pantalla El Redmi Note 9 Pro viene con una de 6,67 pulgadas La cual cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz Y esta es IPS LCD Cuenta con una resolución de 2400 x 1080 píxeles Y una relación de aspecto 20,9 Y en el caso de la versión Pro Max Esta cuenta exactamente con la misma pantalla Hablando ya sobre el apartado de los internos Ambos teléfonos vienen con el Snapdragon 720G Que es un chip optimizado para videojuegos Y si que es bien potente Hablando ya sobre las versiones de almacenamiento y memoria RAM En el caso del Redmi Note 9 Pro Este viene con 4 y 6 GB de memoria RAM Acompañado de versiones de 64 y 128 de almacenamiento interno Y en el caso de la versión Pro Max Este viene con 6 y 8 GB de memoria RAM Y versiones de almacenamiento de 64 y 128 O sea, las únicas diferencias que vamos a poder encontrar Es que el Redmi Note 9 Pro Max Viene con una versión de 8 de RAM Ambos teléfonos vienen con una ranura micro SD Para poder ampliar la memoria interna hasta los 512 GB Y hablando ya sobre las cámaras Que es un punto bien importante En el caso del Redmi Note 9 Pro Este viene con una cámara principal de 48 megapíxeles Con apertura 1.9 También viene con un sensor Wide Angle de 8 megapíxeles Un sensor macro de 5 megapíxeles Y por último un sensor para retrato de 2 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal Esta es de 16 megapíxeles Y en el caso de la versión Pro Max Este viene con un sensor principal de 64 megapíxeles El cual es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo También este viene con un sensor Wide Angle de 8 megapíxeles Un sensor macro de 5 megapíxeles Y por último un sensor para retrato de 2 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal de este Redmi Note 9 Pro Max Esta es de 32 megapíxeles Como pueden ver las únicas diferencias que tenemos en esta ocasión Es que el Redmi Note 9 Pro Viene con una cámara principal de 48 megapíxeles Y ya en el Redmi Note 9 Pro Max Tenemos una de 64 megapíxeles Y claro ambas graban video en 4K a 30 fotogramas por segundo Ya en cuanto a la cámara frontal El Redmi Note 9 Pro viene con una de 16 megapíxeles Y ya el Pro Max viene con una de 32 Ahora bien gente ya hablando sobre el ámbito de la batería Ambos teléfonos cuentan con una bastante grande Que es de 5020 mAh La única diferencia que tenemos en cuanto al ámbito de la batería Es que el Redmi Note 9 Pro viene con una carga rápida inferior Ya que esta es de 18 watts Y ya el Pro Max viene con una de 33 watts Lamentablemente estos teléfonos no son resistentes al agua Y hablando ya sobre algunas características extras Estos teléfonos cuentan con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Compatibilidad con Bluetooth 5.0 Traen puerto USB tipo C Y algo que esperábamos con muchas ansias Que lamentablemente en esta ocasión no se pudo dar Y es que esperábamos que estos teléfonos contarían con lector de huellas dactilares Debajo de la pantalla Específicamente debajo de un panel LCD Pero al parecer Xiaomi tiene esta tecnología ya para otro dispositivo En esta ocasión estos dos teléfonos traen el lector de huellas dactilares en un lateral Bueno gente ya por último en cuanto al ámbito del precio Que es un punto bien importante El Redmi Note 9 Pro va a llegar a un precio base De nada más y nada menos que de 175 dólares Hablando específicamente de precios al cambio Pero ya cuando llegue a demás mercados El precio va a tener distintas variaciones Y en el caso del Redmi Note 9 Pro Max Este va a llegar a un precio de 202 dólares como base Como pueden ver estos dos teléfonos llegan al mercado a precios súper económicos Como Xiaomi lo sabe hacer Y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer Sobre los nuevos Redmi Note 9 Series Comenta aquí debajo que opinas tu sobre estos dispositivos Y también recuerda dejar tu like Comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!